GENIOS, POETAS Y LOCOS De 7 a 8 de la noche por Radio Universidad, la frecuencia 104.3 Participen con nosotros, escuchen, hablamos de poesía, declamamos, sobre libros, sobre asuntos de actualidad, sobre cine, todo lo que es cultura y cosas bonitas Compartan con nosotros y también si quieren participar, llámenos, estamos en el 2262266 y puedan pasar al aire Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Osvaldo de aquí de Rumor Salón y te estoy invitando para que vengas aquí a Plaza Caracol a que tengas los servicios con nosotros Nosotros tenemos lo que es de corte, tintes, radios, extensiones, todo lo que ustedes puedan con estilistas profesionales ¿Dónde estamos ubicados? Una vez más en Plaza Caracol, local 13, teléfono 2259781 Osvaldo, Plaza Caracol, Rumor Salón